y así se come así se come cuando estamos por acá botados botados donde dice don manuel donde nos sale el tigre hoy en nuestro segundo día de actividades continuamos avanzando en la vía quiero comentarles que nosotros hacemos todo lo posible por mantener la confianza de nuestro cliente de nuestros clientes en esta ocasión nuestro cliente es un señor de la tercera edad que vive solo acá en el cantón walaquiza sus hijos son de la ciudad de quito pero ellos tienen establecida su vida en quito sus negocios y todo eso entonces una petición especial de nuestro cliente fue que su hijo tenía la oportunidad de estar aquí este fin de semana sábado y domingo por lo cual para él era muy importante que su hijo le acompañara en esta construcción de esta vía para que él pueda darle cualquier tipo de sugerencias también debido a eso he coordinado con los con los chicos que son parte del equipo de la maquinaria que de antemano pues siempre estoy agradecida con ellos porque son un excelente equipo nuestras labores son de lunes a sábado hasta el mediodía pero he conversado con ellos explicándoles el tema y la petición de nuestro cliente y pues aquí estamos desde ayer y hoy domingo pues estamos trabajando para que nuestro cliente junto con su hijo que está de visita pues puedan observar los trabajos que realizamos y también nuestro cliente quede contento y satisfecho porque a veces un poquito las personas de la tercera edad se sienten un poco vulnerables quizás por su edad piensan que podemos aprovecharnos de ellos y cositas así entonces es por eso que ahora estamos trabajando en sábado y domingo que debería haber sido de descanso que teníamos otros planes de asistir a una conferencia de un predicador católico pero bueno estamos aquí ayudándole a completar un sueño que o un objetivo que tenía nuestro cliente ya por varios meses nos había comentado de que no no encontraba las personas que quisieran venir a a ayudarle a realizar esta vía ya hoy domingo son me aparece las 3 de la tarde ya estamos casi a punto de terminar la vía nos da gusto pues que avanzamos en dos días que era lo que se tenía previsto afortunadamente el clima también nos nos está acompañando y bueno desde ya voy a hacer promoción de de este proyecto de mi cliente que pues él tiene programado aquí o de hecho bueno ya está aprobada la lotización de esta área rural les comentaba que nuestro cliente ya tiene aprobada la lotización de esta área rural nos había comentado de que ya tiene lo que es agua potable únicamente le estaba faltando la vía ya tiene lotizada su finca en el sector rural se pueden hacer lotizaciones a partir de una hectárea entonces ya únicamente le faltaba la vía y qué gusto saber pues que ya cuenta con la vía para la aprobación definitiva de este proyecto y él así pueda ya iniciar a vender los los terrenitos que lo tizó entonces le voy a hacer un poquito de promoción si está alguien interesado en comprar una hectárea de terreno rural por el sector de Gualaquiza puede pedirnos más información al respecto ya 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 esta lotización tiene el servicio de agua potable y la la vía de acceso a todos los los lotes que son de una hectárea cada cada lote son 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 Gracias.